Grupo Cero Televisión Quiero comunicarles que esta fiesta de los sábados se terminó porque yo me he gastado todo el dinero ahorrado en 30 años en el año de pandemia no tengo dinero tengo obra entonces estoy decidido a vender mi colección personal ¿no? y aquel que me diga otra cosa se va la concha a su madre como se dice en Buenos Aires acá no, ¿no? acá la concha es una cosa bonita concha conchita en Argentina también, ¿no? ay pues la mía es verdad, es brutal es brutal el dinero que nos gastamos para hacer cultura así donde no llega la cultura mira vení, vení, cruz, vení que bonito, que bonito mira Elena mira, vea ¿por qué? ¿por qué? si, lo pongo ahí acá ahí acá ahí acá ahí, ahí ahí ya se lo tira a vestir cuando se mueve cuando lo saco yo, ¿no? no lo voy a entrar poniendo a ver bueno ¿entramos el cumpleaños pedir? ¿cuál es el cumpleaños aquí? ¿dejar bien ahí? pero no te vayas pero vení, vení deja el bolso sí, sí huele muy bien sí, tiene un perfume bueno, entonces es el último no, no, sin pintar sin pintar cruzo y cumple sesenta y dos años va a bailar, va a bailar preaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños cumpleaños feliz a tu espera a tu espera que me tiraría un pedo hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó en la marina de acero de una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra tiernamente entró sin hacer herida en la piel de una mujer y murió de enamorada la que murió la que murió fue la bala bala menos mal menos mal menos mal que tratando de ocultar que me tiraría un pedo y sin movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó en la marina de acero y una vuelta y le pegó al mismo que disparó y la otra tiernamente entró sin hacer herida en la piel de una mujer y murió de enamorada no la mujer la que murió fuera la palabra gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Les gustó? Sí ¿Vieron con una mujer de 62 años en modo que yo? Bueno ¿Por qué no se preguntan el dinero que cuesta eso? todo lo pague yo con mi dinero por eso me quedé sin dinero bueno y no le quiero mostrar a una de 74 que parece un arroz una rosita un pimpollito y otra de 82 que parece una flor de lis ¡Oh! ¡Me esperaba lo peor! ¡Oh! los ahorros de 30 años me gasté en la pandemia no sé si de 30 o de 50 porque la verdad no tengo memoria para recordar que hacía hace más de 30 años ¿no? soy feliz aquí eso es lo importante aquí saludan Paqui Robles feliz cumpleaños Cruz Silvila Sean feliz cumpleaños Cruz Carmen Salamanca hola feliz cumpleaños Cruz fenomenal jaja amenaza que seductor ¿es seductor por pedir dinero? soy seductor ¿no? dijo Carmen porque pido dinero claro yo nunca pido dinero por eso se resulta antipático claro Jacintia feliz cumpleaños Cruz ¿cómo es el centavo? dinero mucho dinero yo quiero vivir gloria 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 luego lo voy a cantar plata mucha plata y más plata otra vez muy bien una buena idea estos dos tangos justo contradictorios el de gloria y el de que va a chancher una mujer dice una cosa y el de la otra y el de lo contrario ¿qué quiere? bueno y es la misma uno dice con plata y otra dice solo con plata él escuchó lo de la plata solo porque a él no le interesa el dinero para nada pero llegó la cantante de moda alejandra amenaza por la duda de lucía por si amenaza entra en quiebra ¿se llama amenaza? de lucía directamente alejandra de lucía bueno estábamos contabilizando el dinero que amenaza se gastó en la pandemia 30 años de ahorros y todo el hará hay que recuperarlo de alguna manera bueno todos los que estamos aquí estamos en venta 400 mil euros 800 mil euros ¿por qué hay al doble? porque baila usted solo toca pero toca mucho amenaza ¿cuánto? no amenaza no tiene precio porque se regala amenaza se regala amenaza es un regalo de Dios oh mi Dios mi Dios estaba de acuerdo que yo me regalaron pero ¿cómo te vas a regalar? pibe me dijo el Dios mío es argentino ¿no? ¿cómo? ¿cómo te vas a regalar? pibe adienden a Dios adienden a Dios adienden siempre me hago los chistes eso es genial claro lo conté 4 o 5 veces pero los dos argentinos discutiendo el hijo de Dios soy yo y el otro el hijo de Dios soy yo el hijo de Dios y pasa otro argentino y dice vamos a preguntarle al señor acá estamos discutiendo que si el hijo de Dios soy yo o el hijo de Dios es él y entonces el otro dice ninguno de los dos Dios no tuvo ningún hijo y usted como no sabe yo soy Dios que lindo que paparrones y el del monito ya se los conté ¿no? es angelical el del monito banal a la aduana argentina un español con un monito acá en el hombro y el tiempo de atrás le pregunta ¿tiene el documento del animal? y el monito hace ay, 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 ay ay, ay, ay eso lo entienden los argentinos los españoles no bueno, sí se entiende pero eso es un chiste de español eso bueno, ¿y? ¿y? al amor ¿por qué lo hicimos? no necesito calentar un poco ¿lo vos no calientas? sí que Virginia no tiene ganas de bailar ¿o qué? ¿no? no no sí, venga me lo hicimos tres veces y vamos a suspender y vos me a suspender no, 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 no fui yo venga, calienta el territorio me ha suivido no no eso nada no 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 ¡Abre! ¡Abre, priquito! ¡Abre! 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 ¡Me cayeron la traña! ¡Abre! ¡Lleva, fuera! ¡Uey! ¡Argando! ¡Argando! ¡Abre! ¡Ayúdame! ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Marivi Ávila! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Feliz cumpleaños Cruz! ¡A los toros! ¡A los toros! ¡A los toros le he chupado huevo! ¿Me entendiste? Es una versión hispano-argentina de lo que se grita en el ruedo En la Feria Laurina ¡Tremón! ¡Quítate del coco el metejón que tenés! Porque si soy así ¿Qué voy a hacer? ¡No te vuelvo a hacer! Bueno, a ver... Bueno, han degustado a Virginia hasta el año que viene no la van a ver bailar ¡Claro! ¡Claro! ¡Todo puesto a un dinero! ¡Claro! Esto... ¿Saben por qué no es marihuana? ¿En la gente se da cuenta que no es marihuana? Porque la marihuana se combina y como ustedes ven esto es tabaco inglés es gas mostaza son pequeñas cantidades de gas mostaza para cuando venga la policía y me tiren con gas mostaza ¡A mí no me hace feo! ¡Ya estás inmunizado! Y lo aprendí de los Borges yo viví con los Borges yo viví con los Borges al tiempo ¿Y la niña? Era facilísimo vivir porque los tipos primero se daban el antídoto y después te invitaban con veneno vos le cambiabas la copa porque creías que en la copa de él no había veneno y en la copa de él también había veneno vos te morías y el otro tenía el antídoto ¡Era homogéneo Borges! ¡Ay cómo me gustaría ser borgiano! ¡De Borges! ¡De Borges! ¡De Borges! Bueno ¿Qué tal? ¿No ves? ¿Una canción? ¿Qué? Bueno cantar o bailamos otra Cantar, cantar, primero cantar A ver ¡Chorra! ¡Hoy no está! ¡Ameria! ¡No! ¡Está en directo! ¿Por qué? ¡Qué claro! Tiene Lacan ¿Se tiene? Termina a las 5 de la tarde ¿Tiene síntomas? ¡Tiene síntomas! ¡Lacan! Sí, el síntoma de Lacan ¿Cómo? ¿Hoy sábado? Sí ¿Hasta qué hora? Hasta las 5 ¿Y por qué los niños de las 5 son las 10? Estaba conectada ¡Ameria! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres coches! ¡Ameria! ¡Que Olga está desesperada! Chorra, ¿te parece bien? A ver, ¿cuál? Chorra A ver, nunca le he casado así a Coca-Cola ¿Lo sabes? Amélia dice que está en diferido ¿Qué? Que está en diferido ¿Quién? Amélia ¿Dice eso? Dice eso Dice eso ¿No tienes? No, estábiense A ver, quizás no se confunden Voy a probar, ¿eh? Está entendido, apagado... ¡Tenido! Es que se titula Chorra y es un tango de 1928 de música y letra de Enrique Santos Dícepolo dice así por ser bueno me pusiste a la miseria me dejaste en la palmera me afanaste hasta el color en seis meses me comiste en mercadito la casilla de la feria la ganchera, el mostrador llora me robaste hasta el amor ahora tanto me asusta una mina que si en la calle me afila me pongo al lado del botón lo que más bronca me da es haber sido tan gil si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer no era a mí que me cachaban tus rebusques de mujer hoy me entero que tu mamá noble viuda de un guerrero es la chorra de más fama que ha pisado la treinta y tres y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos está en cana pronto aliado como agente de la camorra profesor de cachiporra malandrín y estafador entre todos me pelaron con el acero tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar se tragaron vos la viuda y el guerrero lo que me costó diez años de paciencia y de llorar choros vos tu vieja y tu papá guarda cuídense porque anda suelta si los cachalos da vuelta no les da tiempo a rajar lo que más bronca me da es haber sido tan vil que más sabés a ver ventarrón a ver ventarrón una de ventarrón bueno si soy así me la hace mejor cambiarle el carácter a Virginia de bailadora a cantora nos costó mucho dinero así que ahora por favor soporten bien ventarrón este es un tango de 1933 con música de Pedro Mafia y letra de José Horacio Stafolani por tu fama por tu estampa sos el malevo mentado de Lampa sos el más taura entre todos los tauras sos el mismo ventarrón quien te iguala por tu rango en las callengues quebradas del tango en la conquista de los corazones si se da la ocasión entre el malevaje ventarrón a vos te llaman ventarrón por tu coraje por tus hazañas todos te aclaman a pesar de todo ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino le señaló muchos años han pasado y sus guapetas y sus berretines los fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios solo y triste casi enfermo con sus derrotas mordiéndole el alma volvió el malevo buscando su fama que otro ya conquistó ya no sos el mismo ventarrón de aquellos tiempos sos cartón para el amigo y para el moula un pobre Cristo al sentir un tango compadrón y retobado recordás aquel pasado las glorias guapas deben paro ¡bien! el amigo fue distinto cada vez que volvía a Buenos Aires hace cuarenta y... cuarenta... ¡oh! hace cuarenta y dos años voy a estar en España ¿más? 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 ¿cuarenta y cuatro? ¿cuarenta y cinco? ¡cuarenta y cinco! ¡me está hueviendo Dios! la virgen santa eso es español no porque yo antes nunca me cagaba en dios yo será muy respetado la argentina pero hasta en españa todo el mundo se caiga en dios y los otros españoles si hay que cagarse en dios y comerse el coño así con el coño con el coño con el coño carlos la torre dice buenas tardes desde barcelona seguro que me he perdido lo mejor muchas felicidades cruz siempre te perdes lo mejor tenés que analizarte bueno lo mejor lo haces bueno tenés que analizarte mejor claro siempre te perdes lo mejor yo en cambio siempre me quedo con lo mejor la flor innata de madrid la flor innata uy que rico la flor innata la flor innata che vieron la noticia de la que ayuso no tiene orgasmo desde la masturbación infantil viene de eeuu la noticia quiere decir que la malla en muchos lugares no pobrecita no y se le nota en la cara tiene un ritmo ya que en el pescuezo característico de la gente que no tiene orgasmo no se afloca nunca no se afloca nunca exactamente bueno a veces tira pedo ¿no? porque es humana pobre ¿no? y como come verdura pedo tiene olor porque la verdura se fermenta no se pudre como la carne y al fermentarse cada vez que te tiras un pedo se nota este es como la verdura muy escatológica yo el otro día me tiré un pedo con olor y lo miran que estaba al costado amigo le digo usted come mucha verdura ¿no? claro es una broma es una broma es una broma una cosa bárbara ¿no? yo me acuerdo de mis años juveniles claro y además está escrito yo no fui al psicoanálisis para curar nada fui para vivir mejor los años siguientes me empecé a analizar a los 17 años qué lindo que ha sido analizada mamá mía podía decir lo que se te ocurría sin pagar por ello pues pagaba por anticipado los anales del psicoanalista que comparado con lo que decías era barato ¿no? ¿cuánto cobraste? 80, 100 euros y lo que le dice es mucho más es mucho más lo desiguales además es un bien estimado además piensa cosas bonitas de la mujer ¿no? permite el crecimiento de los niños y ayuda a morir a los ancianos ¿no? por ejemplo a mí me está ayudando a morir el psicoanálisis sí pero y a Norma también ven y Norma a mostrar ahí como te... a vomitar real te ayuda a vivir el psicoanálisis dije así la canción ¿no? la murga donde cantando y bailando te enseñan a morir bien qué linda murga esa ¿eh? carlos la torre dice mejor imposible tengo la mejor psicoanalista de españa doctor menaza ah perdóname mi arrodillo frente a usted le pido perdón esto le va a costar mucho dinero porque yo no le pedí perdón nunca a nadie así que es una primicia no a la mujer le pido perdón yo pero por la duda ¿eh? a la mujer le gusta perdón querida cuando me levanto de la mañana perdón querida me encuentro con alguna mujer en el espacio y le digo perdón señorita sí sí y me sonríe me sonríe perdón le pido perdón le pido permiso le pido perdón y a alguna le digo perdón y gracias pero claro no quiero decir a quién ¿no? ¿qué quiere cantar Alejandra? garganta con arena ¿cómo? garganta con arena 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 no hay más yo estoy muy viejo estoy muy viejo estoy muy viejo muy viejito estoy muy viejito la voz no se me estropeó ¿eh? yo veo a los viejitos de 80 años como no tienen la voz media estropeada ¿no? a Olga tampoco a Olga no se le estropeó la voz por la práctica nos pasamos todos los días hablando cantando y recitando a ver a los 90 a ver a los 90 hoy tenés que hacer recitales todos los días tener la voz ¿qué vas a hacer? garganta con arena un micro a ver Carlos dice nunca es mucho dinero si está bien empleado ¿cómo? nunca es mucho dinero si está bien empleado hay frases que después lo persiguen a uno ¿no? la mujer cuando le pide un tapón dice ¿acaso yo no soy una buena inversión? ¿qué quiere? ¿más alto o más abajo? más alto si no tengo que agachar no, ahora lo bajo ahí está te creías más alta de lo que eres ¿eh? qué panfarrona ya ves el día no amanece polaco goyeneche cántame un tango más ya ves la noche se hace larga tu vida tiene un karma cantar siempre cantar tu voz que al tango lo emociona diciendo el punto y coma que nadie le cantó tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón canta canta garganta garganta con arena tu voz tiene la pena que malena lo cantó canta que Juárez te condena al lastimar tu pena con su blanco bandoneón canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta que troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejo cantor de un tango algo insolente hiciste que a la gente le duela tu dolor cantor cantor de un tango equilibrista más que cantor artista con vicios de cantor ya ves a mí y a buenos aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz a vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción canta garganta con arena tu voz tiene la pena que en malena no canto canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó a mí me pasa lo mismo Troilo no pero los extraterrestres te dejan un verso si todas las noches uno o dos versos si y cada vez que me va a pegar le detienen la mano todos los extraterrestres son tus protectores si si claro a mí me protege mucho porque son los enviados del cielo que en realidad quiere decir que vienen de otros planetas de otras circunvalaciones cósmicas son ángeles ahora si caídos no estuve leyendo la patria del poeta que yo le dedico a los extraterrestres ahora están por salir y vos sabés que es cierto que están los extraterrestres entonces ¿de dónde yo puedo sacar un beso? soy en la quinta luna de Saturno el ojo que mira el universo ¿de dónde voy a sacar un beso así yo? pues soy fantasioso pero no tanto ¿no? a ver Elena con la música el micro el micro primero el micro el micro ¿qué? bájale un poquito el micro ¿cómo? ¿qué pasa? ah lo es fácil ¿que hace frío? que baje un poco el micro que está muy alto sí pero lo voy a escuchar no no es la mano no es una canta que mola con nosotros la Marquesa del Tango directamente de Andalucía te mola te mola te mola te mola te mola te mola atentí pepeta cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo vos hacete la chitula y no te le de chave que lo mangue que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchado te perdés cuando vengas para el centro camina junando al suelo arrastrando los fangullos y arrimada a la pared como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo pues si no dicen los giles que te has echado a perder si ves unos guantes patitos rajales a un par de polainas rajales también a esos sobre todo con catorce ojales no le des bolilla porque te perdés a esos bigotitos de catorce líneas que en vez de bigotes son un espinel atentí pepeta seguí mi consejo que soy zorro viejo y te quiero bien abájate en la pollera por donde nace el tobillo déjate crecer el pelo y un monradete lucí cómprate un corce de fierro con remates y tornillos y dale en oliva al polvo a la crema y al carmín toma leche con vainillas o chocolate con churros aunque estés en el momento propiamente del vermú después cómprate un bufoso y cachando al primer turro por amores contrariados le hace perder la salud si ves unos guantes patitos rajales a un par de polainas rajales también a esos sobre todo con catorce ojales no le des bolilla porque te perdés a esos bigotitos de catorce líneas que en vez de bigotes son un espinel patente y pebeta seguí mi consejo que soy solo viejo y te quiero bien y te quiero bien señor pero a mí no me vas a engrupir con tu frase de mentido amor perdés tiempo ya podés seguir desde el pique viejo te juné la intención de quererme comprar pero yo soy de buen pedigree y a otra puerta anda a golpear viejito saludo podés espiantar que mi juventud no es flor pa' tocar la gloria que vos a mí me ofreces guarda la mejor para otra mujer mi pibe no es bacán de bastón pero has de saber tiene corazón y yo soy para él pues bien yo lo sé no hay gloria mayor que la del amor yo no quiero farras ni champán ni vivir en un petit hotel y la voiture que vos me das yo prefiero el coche de alquiler y un consejo solo te daré pa' ponerle al dialoguito fin que compres un peinete saques del altillo el berretín viejito saludo podés espiantar que mi juventud no es flor pa' tocar la gloria que vos a mí me ofreces guarda la mejor para otra mujer mi pibe no es bacán de bastón pero hazte saber tiene corazón yo soy para él pues bien yo lo sé no hay gloria mayor que la del amor muy bien la marcelo la instango propiamente Andalucía instango argentino bueno no vais a cantar que bachache ese que bachache no lo vais a cantar que lo tengo que para que lo tengas todos si ahí 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 estoy peor que oye chico hola 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 ¿no le pones la música? ¿cómo te la pone? hola ¿quieres música? hola 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 ¿te pone música? bueno dale yo no la entiendo la música ¿verdad? es que la música paga con el tono también a ver si la pongo toma 20 euros por el trabajo pianta de aquí no vuelvas en tu vida ya me tenés bien requetía murada no puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tanta pavada no te das cuenta que sos un ingrupido te crees que al mundo lo vas a arreglar vos si aquí ni Dios rescata a lo perdido ¿qué crees vos? haz el favor lo que hace falta lo que hace falta es empacar mucha moneda vender el alma rifar el corazón tirar la poca decencia que nos queda así es posible que morfés todos los días tengas amigos casa nombre y lo que quieras vos el verdadero amor ya vuelve la sopa la panza reina y el dinero Dios pero una vez Gilito embanderado que la razón la tiene el de más vita que no hay ninguna verdad que se resista frente a domango moneda nacional vos resultas haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval tirate al río no embromés con tu conciencia sos un secante que ya no haces reír dame puchero guardate la decencia vento mucho vento yo quiero vivir que culpa tengo si has tomado la vida en serio pasas de otario morfas aire y no tenés colchón que machache que ya murió el criterio vale Jesús lo mismo que el ladrón pero no ves Gilito embanderado que la razón la tiene el de más vita que la honradez la venden al contado y la moral la dan por moneditas que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos euros moneda nacional vos resultas haciendo el moralista un disfrazado sin caer sin caer sin caer bravo 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 por favor y tú tú tienes que cantar ahora ¿no? ¿qué pasa? ¿te vas a grabar? esto no pero yo aquí lo tengo señalado por eso canto y un tango mientras se prepara Elena fuimos amantes fieles en nuestra juventud donde tiernos y locos nos amamos sin fin donde tiernos y locos nos amamos sin fin después la vida perra nos separó cruelmente pero a pesar de todo nunca te olvidaré pero a pesar de todo nunca te olvidaré tú fuiste la madame de aquel prostíbulo tú fuiste la madame de mi conciencia tú fuiste la madame de aquel prostíbulo tú fuiste la madame de mi conciencia cuando besabas mis labios sonreías de amor o de locura y después vino el adiós y caímos los dos sin valencia la vida que te quita y te devuelves en nuestra amada vejez nos dio la gloria en nuestra amada vejez nos dio la gloria tu madame tu madame de un prostíbulo en palacio y yo administrador de tu fortuna y yo administrador de tu fortuna le doy la gloria doy la gloria para grabarlo. ¿Está bien? Ah, vale. ¿Lo que grabé yo? Sí. ¿Está bien o no? Sí. Después poné... Así salimos en un tango. Claro. Eso es el objetivo. ¿Qué? Por eso lo grabamos así. Sí. Bien, tal aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que al mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí mi Dios rescata lo perdido, ¿qué crees vos? Haz el favor, lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, mucha plata y plata otra vez. Así es posible que morfes todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se hago en la sopa, la panza reina y el dinero de Dios. Pero no ves, otario engominado, que la razón la tiene el de bajita, que a la honradez la venden al contado y la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista, frente a dos mangos, moneda nacional. Mol resultas, haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia, sos un secante que ya no hace reír. Dame, pochero, guárdate la decencia, vento, mucho vento, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has tomado la vida en serio? Pasas de otario, morfas aire y no tenés colchón, que bachacheo y ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto he sufrido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Están también, holga de norma. Sí. Pero bailen un poco también. ¿Eh? ¡Que bailen un poco! ¡Que bailen, mierda! ¡Que bailen que después ya a la noche soñan que no bailan y te dejan bailar un poco! ¡Bailá! A ver. ¡Bailen un poco! ¡Be' ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! 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 ¿Cómo es? ¿La de hoy? ¡Ah, de hoy! ¡Sombras! ¡Sombras! ¡Sombras nada más! ¡Sombras nada más! Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda a verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que lamen el cielo y el mar Vive encerrado para mí Sin ver que estoy aquí ¡Bravo! En mi soledad ¡Sombras nada más! ¡Acariciando mis manos! ¡Sombras nada más! ¡Sin el temblor de mi voz! ¡Pude ser feliz! ¡Y estoy en vida muriendo! ¡Y entre lágrimas viviendo! ¡El paisaje más horrendo! ¡De este drama sin final! ¡Sombras nada más! ¡Entre tu vida y mi vida ¡Sombras nada más! ¡Entre tu amor y mi amor! ¡Qué breve fue tu presencia en mi hastío! ¡Qué fueron! ¡Qué trivias horas! ¡Tus manos! ¡Tus manos tu voz! ¡Como luciérnaga llegó tu luz! ¡Y después las sombras a mi rincón! ¡Y yo quedé como un duende temblando! ¡Sin el azul de tus ojos de mar! ¡Que se han cerrado para mí! ¡Sin ver que estoy aquí! ¡Prendido a mi soledad! ¡Sombras nada más! ¡Entre tu vida y mi vida! ¡Sombras nada más! ¡Entre tu amor y mi amor! ¡Pom, pom, pom! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¿De quién es la anciana dama? ¿De Beltorreco? Me parece decir... ¿No? ¿No es un inglés? No sé. ¿Es un poema o qué? No, es una obra. No, es una obra de teatro. ¡Ah! Ahí busca la vez. La anciana dama. Bueno. Bueno, ahí por ahí yo la bici. ¡Esa es buenísima! Bueno. Vamos con Gira, Gira. Bueno. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni té, ni yerba de ayer secándose al sol. Cuando rajés los tamangos buscando este mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Gira, Gira. Aunque te quiebre la vida. Aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Sobre todo si vivís por un tiempo como yo, ¿no? La segunda parte para después. La visita de la antigua dama, de la anciana dama, es una obra de teatro de un escritor y pintor que se llama Francis Durremont. Puede ser. Una trágica comedia de tres actos. Puede ser. ¿De quién? De Francis Durremont. Es un pintor y un escritor. Bueno, Clemón, dale. Y nos vamos ya, te dejamos cantando. Sí, ya dejamos ahí. Escuchame. Mirá, mirá que lo has tomado. ¿Yo? Sí. En alemán. ¿Qué? Agárame. Entonces voy a utilizarlo. No voy a meterlo ahí. ¡Gracias! Sí, sí, sí! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? 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 ¡Uuuh! ¡Eñe me merece chine! ¡Ay, ay, 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 ay! Me fui que por la colina para nunca más volver ¡Ay, ay, 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 ay! Y yo al que la colina beso todos los días ¡Por si volví! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me entre baila la línea! ¡Pando de la canta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está llamando la soja! ¡Es el pastor! ¡El pastor que llama a las ovejas! ¡Ah, sí, así se entiende! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Albusia Cuando ya no queda otro camino Albusia Aunque poco de a poco Ir diciendo Ir diciendo Primero Una palabra solitaria Después de la palabra Vendrá el recuerdo Y las palabras del recuerdo Que no recuerden La palabra En blanco Yo Arando Que no te miedo No dejar de decir No dejar de decir Me fui cayendo Y por una artimanía Del destino Me veía caer Me veía caer A veces Y va cayendo Y va cayendo Como la nieve Lentamente Más que caer El verdadero juego Era volar A veces A veces Volar Era Cáer Violentamente Contra la nada Contra la tierra Una mujer Una mujer Fe Bestia Condenada Para morir, atravesaba el arma, fui libre, todo lo que quise, de tanta libertad me fui llenando las manos, los ojos de violencia, miseria, la soledad del hombre en cada libertad, se apoderaban de mi mente y rumiaban la libertad, como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. Libertad, inútil libertad, corría una vez más ese vacío, bien salía la calle y los mercaderes, bien salía a los ojos de algunos amigos, que me decían. Te estás avergazando, seguirás y te llevarás al silencio Alguna tarde morirás Alguna tarde morirás Muertos yo los miraba en tontecitos Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas Como nunca nadie me había visto Y se gritaban unos a otros La libertad vivía en él La libertad vivía en él La libertad ha muerto La libertad vivía en él La libertad vivía en él ¿Ustedes saben lo que niegan? ¿Qué? Que sois unas artistas del carajo Que hay pocas artistas como ustedes Además son múltiples Hacen varias cosas No, vos no haces nada Pero vos ya estás en la edad de merecer el infierno La verdad que es una ventaja poder hacer varias funciones Y... ¿Viste? Está muy bien El grupo da esa materia Ah claro, no es gratis Nosotros parece gratis No es gratis porque vamos practicando Vamos mejorando Claro Bueno, lo único que lo mejor soy yo Porque yo vengo mejor de antes ¿No? Eras tan bueno, tan bueno, tan bueno Muchas gracias Muchas gracias Ahora viene el concierto de Clemón Lonís A ver Que canta por cantar Que canta por cantar Que canta por cantar Como hay que cantar Estuve preparando esa canción Yo no canto por cantar Canto para enamorarla Y cuando está enamorada Yo no tengo que cantar ¡Bien! 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 ¡Bravo!